10 puntos, últimos en la tabla de clasificación, 14 derrotas, 3 victorias y un empate. Esos son los números que dejó nuestra selección en esta gimnatoria sudamericana de cara a Qatar 2022. Y en este video de Meridiano Oficial vamos a estar conversando acerca de ese camino que vivió la Binotinto y por sobre todas las cosas un pequeño análisis de lo que fue ese Venezuela-Colombia. Ha sido verdaderamente un ciclo muy complicado, muy complejo, en donde hay que hacer un análisis, pensar con el pie sobre la tierra, un análisis en retrospectiva de todo lo que se ha vivido, no solamente dentro de lo deportivo, tuvimos hasta 3 federaciones distintas, tuvimos hasta 3 directores técnicos distintos y por sobre todas las cosas, accidentes por doquier. Yo no voy a justificar de ninguna manera porque unas eliminatorias de esta forma no tienen justificación, porque incluso cuando quizás las cosas se daban en cuanto a lo extra deportivo, es que ahora hay mayores obligaciones, no solamente de la mano de un nuevo cuerpo técnico, sino también con una nueva federación unidad solana de fútbol, que si bien es cierto, tiene más tiempo, evidentemente que el cuerpo técnico dentro de su gestión puede tener el asterisco. Ya habré convencido a un técnico tan importante para Sudamérica y para el mundo de venir a la selección y de rescatar todo lo que se venía haciendo. Para buscar cambios se tienen que hacer cosas diferentes y para eso llegó a José Néstor Pekerman y su cuerpo técnico, con nuevas ideas, con nuevos estilos, que quizás a algunos no les parezca, por lo menos en cuanto a esa burbuja que ahora existe dentro de la Binotinto, pero repito, para tener cambios y para tener quizás resultados diferentes se tienen que hacer cosas diferentes. Por 2-3-1 en los primeros tres partidos, lo intentó con una línea de 5, en donde realmente, hay que decirlo, no estuve tan de acuerdo, y hoy intentó con una línea de 4-3-3, en un esquema táctico de 4-3-3, que me parece muy interesante realmente. Hay que recordar que la Binotinto se sintió bastante cómoda así en lo que fue el ciclo de Rafael Dudamel, pero en esta oportunidad, Pekerman utilizó piezas más ofensivas. En ese tribote, utilizaba a Junior Moreno, acompañando a Gianni de Revitó a Marincón y en esta oportunidad estuvo el Bruno Martínez, que tuvo un buen primer tiempo, pero un excelente segundo tiempo. Quiero hablar de la saga, porque dentro de tantas malas noticias, hay que decir que una de las pocas buenas ha sido el hecho de que Nahuel Tarareci está en la selección. Ha sido de lo más sólido, ha sido de lo más recurrente, ha sido de lo que mayor crecimiento exponencial ha mostrado. Y la verdad es que no solamente lo muestra en su selección, sino que también lo muestra en su equipo a nivel internacional. Está jugando primera edición de Portugal, además, y es titular indiscutible en su equipo. Eso habla del progreso que ha tenido este jugador, que por un parte de esa Binotinto sub-20 histórica. Que, por cierto, en este 11 frente a Colombia tuvimos a Fadiñez, a Ronald Hernández, a Cristian Macún, que es otra de las incorporaciones que estuvo en el partido frente a Argentina y lo mantuvo. Además, Pekerman en este partido frente a Colombia, también tuvimos a Gianni Herrera. Ayer, Sonsoteldo, creo que poco a poco se va viendo este camino, que es lógico también, de un recambio generacional, al que Gianni Herrera Pekerman está apostando directamente. Además, recordar, en el partido frente a Argentina hizo debutar Miguel Navarro también, por el costado izquierdo como lateral ante la baja de Óscar González, que quizás sí ha sido una de las buenas noticias también, porque ha logrado poner esa jurista tan necesaria en el costado izquierdo. Pero hay que pensar también a futuro, porque no sé si Óscar González le da, por el tema de la edad, a llegar al Mundial del 2026. También hay que tomar en cuenta otro aspecto. ¿Llegarán Tomás Rincón y Salomón Rondón, a lo que por lo menos en el inicio de la eliminatoria de ese Mundial, o se acabó un ciclo para estos dos jugadores? Podríamos agregar allí a Roberto Rosales y a alguno que otro nombre, pero ya poco a poco se ha hecho este recambio generacional. Volviendo a partidos frente a Colombia, vimos entonces ese equibote, ya analizábamos también lo que era la saga, entonces Cristian Macún con Nahuel Ferraresi, por ese perfil natural de Murillo. Sino el hecho de que yo diga las cosas buenas en este partido, a pesar de perder, no significa que esté uno, ni conforme, dos, ni contenta con el resultado. Pero sí viendo que estas evaluaciones que está haciendo Pekerman, porque fíjense, está cambiando nombres, está cambiando esquemas, está probando por naturaleza, conociendo la selección, conociendo cuál es el esquema que mejor le va, conociendo cuáles son las necesidades que tiene su equipo y cómo atacarlas. Entonces dentro de estas pruebas podría destacar que apenas empezó, no hoy, empezó el día que anunciaron a José Néstor Pekerman como seleccionador nacional. Es un trabajo que se tiene que hacer desde las bases, un trabajo que tiene que ir de la línea con la Federación Venezolana de Fútbol, con las categorías inferiores, que también va a tener trabajo directo con la Sub-20, por lo menos el cuerpo técnico de José Néstor Pekerman, un trabajo en línea de absolutamente todas las personas que seamos viviendo en el FUTB, para lograr un sueño que parece utópico, pero con trabajo real, con trabajo honesto, con trabajo del bueno, se puede lograr. No es imposible, empieza hoy el ciclo al Mundial del 2026 para Venezuela, con mucha decepción de lo que fue Qatar 2022, pero con mucha ilusión de lo que será el futuro. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y estar pendientes de todas las notificaciones aquí en la campanita. Me decido, chao, chao.